¡Suscríbete! En mi tierra se baila, vamos todos a gozar Mi gente lo escucha ya, vamos todos a bailar Mi nena lo disfruta, este ritmo con sabor Mi güera lo baila ya, este ritmo con tambor ¡Chulo los tambores, tambores! Oye, oye, rompen los armi La pesadilla de grupos sonideros En Tlaxcala, Cucumbia Barrio En mi tierra se baila, vamos todos a gozar Mi gente lo escucha ya, vamos todos a bailar En Tlaxcala lo bailan, sonideros con amor En mi tierra goza ya, este ritmo con sabor ¡Qué rico suena! ¡Eso es tambor, tambor, tambor! ¡Cambia Barrio! Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita para que Veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo ¡Estamos cumbiando el mundo! ¡Sí señor! ¡Bienvenido!